Siete de la mañana con siete minutos. Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Hoy martes, 19 de abril, gracias por estar en sintonía en el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y de igual forma, agradeciendo a nuestros amigos de Austin, Texas, que nos sintonizan en el 95.1 de FM, y desde luego en la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx. A sus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez López, en ausencia de la titular de este programa, Luisa Ortega. Y el tema del día de hoy es conductas dietantes o adictos a las dietas. Si tú eres de esas personas que han pasado por múltiples dietas y no has obtenido el resultado que has querido y deseas participar con nosotros con dudas o comentarios al respecto al tema que es precisamente conductas dietantes o personas adictas a las dietas, márcanos a los teléfonos 3122-1190 y el 3647-7183. Y por medio del WhatsApp, 333-822-3208. Y te invito a que aceptes el reto, que es un programa gratuito de 26 semanas, 26 kilos o más, de asesoría médica y nutricional. Lo único que tienes que hacer es comunicarte a los teléfonos en cabina o por medio del WhatsApp, enviar un mensaje señalándonos el por qué deseas aceptar el reto, cuáles son tus motivos, y nos indiques cuánto pesas y cuánto mides. Y vamos a iniciar como es clásico con la frase de salud del día de hoy. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esa frase es de Albert Einstein. Y vamos a iniciar con el tema de conductas dietantes o personas adictas a las dietas. Vivimos en un mundo de doble información alimenticia en México. Por un lado, existen campañas en donde nos exhortan a comer menos y a realizar ejercicio físico, en términos generales a cuidar nuestra salud. Y por otro lado, también prospera una industria alimentaria chatarra, que en ocasiones nos la venden como saludable y nos incita a través de los medios de comunicación a comer de más. Existen en México y en todo el mundo un número de personas insatisfechas con su sobrepeso y de igual forma con su figura. Es por ello que son presa fácil de las dietas, buscando la cura o el remedio milagroso, y al final con mínimos o pésimos resultados, provocando frustración y de manera importante también riesgos para la salud. Muchas personas que no tienen una asesoría médica o nutricional y se someten a este tipo de régimen que ven de repente en páginas de internet o son sugeridos por la vecina, por la amiga, precisamente lo que hacen es arriesgar su salud. Todas las dietas tienen ciertas características importantes. Inician de la misma manera. Al principio se pierde peso de manera rápida, pero después de un tiempo, que inclusive puede ser una semana o dos semanas, esa pérdida de peso se hace más lenta hasta dejar de perder peso. Y finalmente recuperando el 100% del peso perdido y teniendo el efecto rebote, que es decir, recuperando todo lo que se perdió y aún más, lo que le llamamos las dietas yo-yo. Y precisamente se dicen dietas yo-yo porque la misma velocidad que se baja es la misma velocidad que se puede recuperar peso e inclusive más rápido. Existen múltiples planes alimenticios que preconizan prescindir de manera radical y sobre todo de los carbohidratos, cuando algunos alimentos están satanizados que nos van a incrementar de peso y a comer solo proteínas o algún tipo de alimento o grupo de alimentos en específico. Y el otro extremo, las hay dietas con tendencias vegetarianas o con tendencias veganas en donde se consume solo proteína de origen vegetal e incluso donde los lácteos o los huevos representan un tabú, donde señalan que no se deben de consumir porque en base a algunos estudios preconizan precisamente que pueden perjudicar nuestra salud. Algunos planes alimenticios incluyen solo nutrientes en forma de batidos o polvos químicos y es muy común que algunos pacientes que desean bajar de peso se sometan precisamente a este tipo de régimen que solamente son licuados con ausencia absoluta de alimentos o inclusive solamente un alimento al día. Desayunan un licuado, se unen un licuado y tienen la oportunidad nada más de consumir un solo alimento al día que en este caso sería la comida. Este tipo de planes generan en personas que se someten a ellos, generan mucho estrés por razones económicas ya que estos planes alimenticios no son baratos y aparte por no poder establecer estos planes de vida a base de batidos no se pueden establecer de por vida, que incluso está demostrado que utilizándolos a largo plazo puede dañar nuestra salud. Hay múltiple literatura que nos señala que puede provocarnos daño renal. Las dietas por sí mismas son efímeras y los resultados que representan son de corta duración. A diferencia de cuando se come de manera consciente, comer de manera consciente es precisamente analizar cada uno de nosotros cuáles son los alimentos que son de beneficio para nuestra salud y cuáles son los alimentos que nos perjudican. Es decir, no el número de calorías que tiene el alimento, sino el impacto metabólico que tiene ese alimento en cada uno de nosotros. El impacto metabólico se refiere a que es la respuesta que nosotros tenemos hacia ese tipo o grupo de alimentos. Puede haber un tipo de alimentos, pero la respuesta metabólica puede ser totalmente diferente en cada uno de nosotros. Y con esa información precisamente de lo que son conductas dietantes o personas adictas a las dietas, vamos a un mensaje y regresamos. 7 de la mañana, 19 minutos. Nuevamente, bienvenidos a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. A tus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez, agradeciendo a nuestra productora Rosy Muñoz y en controles al señor Antonio Orejel. Y el tema del día de hoy es conductas dietantes o personas adictas a las dietas. ¿Qué tanto nos favorece o perjudica hacer tantas dietas en nuestra vida? Y te invito a que participes con nosotros en cabina a los teléfonos 3122-1190-3647-1883 y www.radiomujer.com.mx, en el Facebook Mujer, el sexto sentido, en Twitter, arroba radiomujer1040 y por medio de WhatsApp nos puedes enviar un mensaje al 333-822-3208 y por Instagram radiomujer1040. Y de igual manera te invitamos a que participes aceptando el reto del programa 26 semanas, 26 kilos o más de asesoría médica y nutricional de manera gratuita, lo único que tienes que hacer es comunicarte a los teléfonos antes mencionados o enviar un mensaje por medio de WhatsApp, señalándonos por qué aceptas el reto, cuál es tu medida y cuál es tu peso precisamente para determinar si eres candidato o no para aceptar el reto. Tienes que tener al menos 26 kilos de más para poder ingresar a este programa. Y justo una persona desde Dallas, Texas, la señora Xochitl quiere participar, nos dice Muy buenos días, yo estoy en Dallas, Texas, quiero saber si me puedo poner en reto de perder peso. Mi nombre es Xochitl porque tengo diabetes, gracias y saludos. En este caso no podría participar al reto porque el reto es presencial. Explico en qué consiste el reto. El reto es hacer una valoración médica y nutricional para determinar factores, causas probables del sobrepeso y la obesidad. Es decir, determinar si el paciente tiene una causa primaria que en este caso causa primaria sería malos hábitos y sedentarismo o si tiene alguna causa secundaria que puede ser síndrome metabólico, resistencia a la insulina, alguna causa de hipófisis, hipotálamo o alguna causa hormonal. Una vez determinando eso, al paciente se le deriva al laboratorio para que se haga exámenes de perfil, perfil ovárico, si es mujer perfil ovárico, un perfil tiroideo, es decir, un examen general para determinar precisamente cuáles serían los factores o riesgos de esta persona. Una vez haciendo la valoración, se dan citas el primer mes cada 10 días y a partir del segundo mes cada 14 días con la intención de ver resultados que obtiene el paciente y en base a ello ir modificando el plan alimenticio. El plan alimenticio es personalizado y el régimen es como un traje a la medida. En base a esas medidas, en base a ese peso, se determina cuál es el tipo de régimen adecuado para ese paciente. Es por ello que la señora Xochitl no puede participar porque el plan es presencial, pero de alguna u otra forma, muchísimas gracias por desear participar. Y el día de hoy iniciamos con una frase importante que nos dejó Albert Einstein, que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y hay pacientes que justo tienen un hábito alimenticio en el cual tienen una conducta dietante. Y conducta dietante, ¿qué es una conducta dietante o una persona que tiene una adicción a las dietas? Hay personas que tienen muy buenas intenciones de bajar de peso, pero se quedan solamente en eso, tener la buena intención de bajar de peso, pero las acciones son contrarias a tener una pérdida de peso porque los hábitos alimenticios no son del todo buenos. Habíamos señalado antes del corte que las dietas son efímeras y los resultados que presentan son de corta duración, que significa que si tenemos un cambio de hábitos alimenticios de manera temporal y de igual manera vamos a tener resultados de manera temporal. A diferencia de cuando se come de manera consciente y comer de manera consciente es tener un análisis de cuáles son los alimentos que me benefician y cuáles son los alimentos que pueden perjudicar mi salud. Y aquí importante, no se puede tener un régimen alimenticio o una dieta que sacamos de internet o que nos sugiere la vecina, la amiga, la tía, porque no tiene una valoración previa, no tiene una valoración médica ni nutricional y habíamos señalado anteriormente que para que el paciente inicie con un tratamiento nutricional necesita tener una asesoría médica y nutricional. De hecho, la norma oficial mexicana para el control de peso y la obesidad nos señala precisamente que para que un control de peso o una persona tenga un tratamiento adecuado debe de tener asesoría médica, asesoría nutricional e inclusive en ocasiones asesoría psicológica y también una asesoría en actividad física. Esos cuatro elementos son los que forman el tratamiento multidisciplinario, transdisciplinario que hoy por hoy ha demostrado que tiene mucho mejores resultados. Las dietas en sí son concebidas para iniciar y en un lapso de tiempo terminar, es decir, van solamente o están estructuradas para una temporalidad. Hay diferentes tipos de conductas alimentarias, hay la conducta alimentaria no restrictiva o conducta alimentaria normal que consiste en una alimentación variada y no restrictiva, no representa problema con la alimentación y con el cuerpo y no tiene fijación con la comida, es decir, una persona que probablemente tenga un peso adecuado, inclusive pueda tener sobrepeso, pero de ninguna manera tiene ninguna restricción, come de todo, poquito de todo o mucho de todo. La conducta restrictiva no dietante es una restricción temporal, están a dieta por un periodo determinado, es decir, pueden estar a dieta por un mes, 15 días, a lo mejor dos, tres meses, con un objetivo muy específico que puede ser cuando ese paciente es derivado por algún otro médico, por cuestiones de salud, ejemplo, si tiene alguna hernia de disco y tiene que perder 3, 5, 7 o 10 kilos, durante esa temporada el paciente va a tener cierta restricción en los alimentos, en el cual es con la intención de bajar algunos kilos o para mejorar un estado de salud, que puede ser la diabetes, puede ser la hipertensión o para mantener un peso saludable. La conducta dietante crónica que es justo el tema del día de hoy o conducta dietante es cuando hay un apego recurrente a las dietas, hay disconformidad permanente con el peso y disconformidad con la imagen corporal y una identificación con el estilo de vida dietante. Estas personas nunca se permiten comer de manera flexible y el último tipo de, podemos decir, de formas o conductas alimentarias son los trastornos de conducta alimentaria. Los trastornos de conducta alimentaria tienen ciertas características y una de ellas es que tienen una distorsión de la imagen corporal y en algunos de ellos presentan conductas compensatorias o conductas purgativas y dentro de esas conductas purgativas puede ser utilizar laxantes, puede ser vomitar, puede ser ejercicio extenuante. Pero en sí, ¿qué es una conducta dietante o qué características tiene una persona o comedor emocional o una persona que es adicta a las dietas? Es una conducta de tipo obsesiva y adictiva hacia las dietas. Los pacientes, aunque viven preocupados por su peso, no pueden dejar de comer y las características importantes de este paciente es que tienen conducta, tienen una conducta obsesiva, se presenta más en mujeres que en hombres con una relación de 3 a 1, es decir, por cada 3 mujeres solamente existe un hombre, lo presentan un promedio entre el 25 a 30% de los adultos en México, señalando como adulto personas arriba de los 20 años. Hay una característica también importante, los pacientes adictos a las dietas es que tienen baja autoestima. Hay una imagen, puede haber una imagen distorsionada, una preocupación excesiva por la figura, alternan lo que son los periodos de dieta con periodos de ingesta descontrolada. Es decir, hay pacientes que inician con una buena intención de bajar de peso con una dieta los lunes por la mañana, pero el lunes por la tarde o inclusive a media semana pueden estar a dieta de lunes a jueves y ya el viernes inicia el fin de semana libre. Y esta es una conducta dietante que en vez de beneficiar va a perjudicar porque provoca mucha frustración. ¿Qué significa esto? Que el paciente inicia con mucho entusiasmo a dieta el día lunes, termina el jueves por la noche, inclusive puede ser hasta antes, y cuando se sube a la báscula lo que tiene pensado el paciente que va a perder peso lo va a recuperar en ese fin de semana. Es lo que señalábamos cuando alternan precisamente periodos de ingesta descontrolada con periodos de dieta. Los pacientes pueden tener un peso adecuado, no necesariamente tienen que tener un peso o un sobrepeso o pueden tener obesidad, aunque dentro de las características físicas no hay una característica importante de definir el paciente con una conducta dietante. Puede ser un paciente inclusive que tenga un peso bajo, puede ser una persona que tenga un peso adecuado o puede ser una persona que tenga sobrepeso o franca obesidad. Y una característica importante de los pacientes que tienen o que son adictos a las dietas es que tienen pensamientos de autosabotaje. Es decir, el paciente una vez que come, el paciente siente mucha culpa. Y con esta información vamos a una pausa y regresamos. 7 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. A tus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez con el tema del día de hoy, conductas dietantes o personas adictas a las dietas. ¿Qué tanto te favorece o perjudica hacer tantas dietas? Y justo hay personas que se están comunicando con nosotros para querer participar en el reto de 26 semanas, 26 kilos o más de asesoría médica y nutricional de manera gratuita. El buen día, quiero participar en el reto de perder peso. He hecho tantas dietas y sin resultados. Y como usted dice, hay dietas muy caras que difícilmente se pueden llevar. He estado tentado a hacerme la cirugía gástrica para reducir mi estómago, pero tengo miedo a un mal resultado. Peso 140 kilos, mido 1.75 y tengo 45 años. Mi nombre es Jorge Medina Gutiérrez. Gracias y buen programa. Jorge, ya participas en el reto. Otra persona es, mi nombre es Berta Alicia Buenrostro. Hola, quiero felicitarlos por su excelente programa. Quiero aceptar el reto para recuperar la salud, ya que tengo un problema de obesidad. Mi peso es de 94 kilos y mi talla es de 1.64, por lo que deseo bajar de peso y evitar otras enfermedades que se relacionan con el exceso de peso. También participa la señora Berta Alicia Buenrostro Cortés, otra persona que desea participar. A mí me pasa, ya he tenido una dieta y otra, pero no logro mi objetivo. ¿A qué se debe? Sí, exactamente eso es lo que me pasa y qué puedo hacer. Estábamos hablando precisamente de la conducta dietante o qué características tiene un paciente con una conducta dietante o adicto a la dieta. Y dentro de las características, habíamos señalado que hay características psicológicas bien importantes. Hay un contenido emocional muy importante y dentro de ellos son personas que son, que tienen tendencia a ser algo obsesivas. ¿Qué significa? Que desean tener un peso más o menos adecuado y se fijan mucho en el resultado. Se suben a la báscula y se frustra cuando ven un resultado no óptimo. Y dentro de las características del paciente que tiene conducta dietante es que el paciente desea, desea bajar de peso, pero ante cualquier provocación, ya sea una provocación de tipo psicológico, una emoción o una provocación de tipo social. Vivimos en una sociedad de hábitos obesogénicos. México somos el primer lugar mundial en obesidad. Entonces, ¿qué significa? Que la mayoría de las personas tienen malos hábitos. Y una de las características importantes es el por qué al paciente se le dificulta perder peso o el por qué hace una dieta y un momento que llega en el estancamiento o deja de bajar de peso, llega a la frustración y nuevamente inicia a comer de manera ansiosa compulsiva. Y la respuesta está justo en el metabolismo. El metabolismo, ejemplo, si una persona necesita 1500 calorías. Vamos a poner un ejemplo que sea una persona, una mujer de 1.60, que mida 1.60 y requiere de 1500, 1700 calorías con actividad física diaria. Bien, probablemente esta persona esté consumiendo un poco más de calorías, puede ser 300 calorías extras al día, es decir, está consumiendo 2000 calorías. Esas 300 calorías excedente en nuestro cuerpo, lo que hace el excedente de calorías nos lo va a depositar como grasa. Y cuando esa persona se somete a un régimen alimenticio estricto, es decir, de 1800, le bajamos hasta 1200 calorías o la misma persona se pone una dieta de 1200 calorías, ¿qué significa? Que está reduciendo de manera radical, reduce de manera radical 600 calorías, esas 600 calorías de alguna otra forma lo que hace nuestro cuerpo o nuestro metabolismo como tiene periodos de adaptación. Nuestro metabolismo se adapta a esas 1200 calorías y si esa persona está a dieta o a esas 1200 calorías por 15 días, un mes, es decir, nuestro cuerpo se adaptó a esas 1200 calorías. ¿Qué sucede cuando el paciente abandona precisamente esa dieta restrictiva de 1200 calorías y empieza a consumir nuevamente las 1800 calorías? Esas 600 calorías nuestro cuerpo nos las va a tomar como un excedente porque ya tiene un periodo de adaptación o nuestro cuerpo ya tuvo un periodo de autocompensación a esas 1200 calorías y por consiguiente ya no van a ser 300 calorías en excedente desde inicio, sino van a ser ya 800 calorías excedentes. De tal forma que esas 800 calorías excedentes nuestro cuerpo nos la va a tomar precisamente como un excedente que la va a depositar como grasa y es por ello que el paciente tiene un efecto de rebote, un efecto de yo-yo puede haber haberse sometido a un régimen alimenticio de reducción de peso con el objetivo de perder probablemente 10 kilos, pero a lo largo del tiempo puede ser no solamente que recupere esos 10 kilos, sino puede recuperar 12 o hasta 15 kilos. Importante señalar que la historia natural del sobrepeso y la obesidad en base a múltiples factores que pueden ser factores personales como mala alimentación y puede ser también sedentarismo o como factores secundarios como hábitos, hábitos sociales, puede ser el hábito obesogénico social o de nuestro país en México o puede ser factores también como factores hereditarios, hay un factor de tipo hereditario, es decir que si venimos de mamá y papá con cierto sobrepeso y obesidad, hay más posibilidad de que tengamos sobrepeso y obesidad. Cuando se juntan estos factores es justo la posibilidad o la facilidad que nosotros tengamos de recuperar peso, es decir para recuperar peso lo único que tenemos que hacer es sumar factores y para bajar de peso es justo lo que tenemos que hacer, restar factores y hay factores que son modificables y los factores que podemos modificar es precisamente nuestro hábito alimenticio y también la actividad física. En este momento vamos a hacer una mención, tú que nos escuchas en Austin, Texas a través de Radio Mujer 95.1 de FM, los queremos invitar al evento Mente, Cuerpo y Alma donde estarán presentes el doctor Gilberto Priego con la conferencia ¿Cómo? ¿Debo reestructurar mi vida? La doctora Alicia Soltero con la conferencia Codependencia ¿Un obstáculo para la felicidad? El doctor José María Echegaray con la conferencia ¿Cómo afectan las heridas de la infancia en la edad adulta? y la licenciada Alejandra Frías con el tema El perdón, mi regalo. La cita es el sábado, este sábado 23 de abril a las 10 de la mañana en el auditorio Hill Country Church y para comprar los boletos te tienes que comunicar al 512-672-8657 Es 512-672-8657 Acude a este evento los amigos de Austin, Texas que se llama Mente, Cuerpo y Alma Repito, será el sábado 23 de abril en el Hill Country Church y comunicarse a los teléfonos 512-672-8657 Otra persona que desea participar dice, buen día quiero participar, mide un 80 y peso 131 kilos Soy Abraham, gracias Y importante, importante dentro de las características que señalamos de los pacientes los pacientes que tienen una conducta, conducta dietante o adictos a las dietas es ciertas características físicas y ciertas características psicológicas y antes del corte señalamos que no hay necesidad los pacientes que tienen conducta dietante no solamente son los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad sino pacientes que pueden tener un peso adecuado o inclusive pacientes que tienen un bajo peso de las características que tiene el paciente con conducta dietante son una conducta obsesiva, una imagen distorsionada, preocupación por la figura y ya habíamos señalado anteriormente que también alternan alternan periodos de dieta con periodos de ingesta descontrolada es decir, hay pacientes que se restringen durante unos días puede ser inicio de semana para a mitad de la semana o inclusive fin de semana tener una ingesta descontrolada hay muchos pacientes que se someten al régimen alimenticio reductivo de lunes a viernes o inclusive de lunes a sábado pero fin de semana se dan día libre para los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad una recomendación, al menos es lo que yo les recomiendo a mis pacientes es que no debe haber día libre cuando tienes un régimen restrictivo o reductivo y con esta información vamos a una pausa y regresamos 7 de la mañana, 49 minutos estás en tu programa Nutrición y Vida tu espacio de salud en la radio soy el doctor Oscar Martínez y el día de hoy estamos desarrollando el tema de conductas dietantes si favorece o perjudica hacer tantas dietas y antes del corte estábamos señalando precisamente si dentro de las características que tiene el paciente las características de personalidad y las características que tiene precisamente las conductas dietantes y comentamos al respecto de que hay pacientes que se someten a dietas restrictivas durante toda la semana pero el fin de semana se dan atracones o días libres pacientes que se someten de lunes a viernes a dietas y inclusive a veces son dietas restrictivas de tal forma que pierden el peso de lunes a viernes pero el fin de semana lo recuperan y hacemos una pregunta al aire antes del corte si había un día libre dentro del régimen alimenticio cuando se tiene ya un régimen alimenticio específico en el sentido de que sea una dieta o un régimen reductivo la sugerencia al menos en lo personal no damos un día libre porque días libres ya se tuvieron muchos porque no es importante o no debe de tener un día libre o una dieta libre en fin de semana porque sucede justo eso es una actitud, una conducta dietante cuando el paciente se somete a una dieta restrictiva entre semana y el fin de semana lo hace libre cuando se hace eso se pierde peso en la semana pero ese peso que se perdió se puede recuperar en un solo día que sucede cuando el paciente se sube a la báscula obviamente va a encontrar frustración porque no encuentra el resultado precisamente que desea es decir hay cierta incongruencia entre lo que se quiere y entre lo que se hace y el paciente cuando se somete a dieta o una conducta dietante entre semana recupera el fin de semana es un círculo de nunca acabar y desde el punto de vista metabólico hay características importantes para perjudicar el metabolismo señalábamos que nuestro metabolismo tiene periodos de autocompensación en el cual el metabolismo se adapta a ese número de calorías disminuido es decir si entre semana consumimos un promedio de 1200-1500 calorías por consiguiente nuestro metabolismo se adapta a esas 1200-1500 calorías pero que tal si el fin de semana consumimos 2000 calorías entonces esas calorías en excedente nuestro cuerpo no las va a depositar como grasa y es importante señalar que si todos todas las personas tanto los que están en un peso adecuado como los que tienen sobrepeso inclusive obesidad no estuvieran a dieta es decir no hay necesidad de que te sometas a una dieta restrictiva simple y llanamente con tener hábitos alimenticios sanos hábitos alimenticios sanos se refiere a tener un equilibrio entre los alimentos que consumimos debemos de tener una dieta equilibrada debe tener las características o las leyes de la nutrición que debe ser completa que tiene que ser equilibrada variada, adecuada y suficiente y si todos estuviéramos en un régimen o con ciertas características alimenticias en los cuales tuviéramos un equilibrio entre los nutrientes absolutamente ninguna persona tendría necesidad de estar a dieta solamente con tener hábitos alimenticios sanos nuestro cuerpo es tan noble que lo que va a hacer es precisamente ir perdiendo peso de manera gradual o de manera equilibrada sin someterte a un régimen restrictivo y la cuestión aquí importante es que los pacientes que se someten a un régimen restrictivo de manera temporal precisamente van a tener resultados de manera temporal te invito todavía es tiempo que te comuniques a los teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883 y por medio del whatsapp nos envíes un mensaje al triple 3 822-3208 para que participes aceptando el reto de 26 semanas 26 kilos o más de asesoría médica y nutricional lo único que tienes que hacer repito es comunicarte a los teléfonos en cabina o enviarnos un mensaje por whatsapp en donde nos digas que estás interesado a aceptar el reto porque aceptas el reto y cuánto mides y cuánto pesas una de las características importantes para aceptar un paciente en este reto es que debe tener al menos 26 kilos en excedente y qué riesgos tienen los pacientes que se someten o que tienen conductas dietantes o que son adictos a las dietas uno de los riesgos son riesgos de trastorno de conducta alimentaria muchos de los pacientes que tienen conductas conductas dietantes pasan de la conducta dietante pasan a un trastorno de conducta alimentaria como es la bulimia o la anorexia al menos el 90% de los pacientes que tienen anorexia o bulimia iniciaron precisamente con una conducta dietante iniciaron preocupados con su figura iniciaron con obsesión en cuestión de la báscula y de ahí pasan esa delgada línea lo que es la conducta dietante a un trastorno de conducta alimentaria que puede ser anorexia bulimia comedor compulsivo etcétera riesgos de malnutrición y malnutrición señalamos que no solamente es bajo peso sino también sobrepeso y riesgos para la salud como la anemia cuál es el tratamiento adecuado para pacientes que tienen una conducta dietante o que son adictos a las dietas como en todas como se considera como una adicción a la comida o una adicción a las dietas como en todas las adicciones hay que reconocer el problema primero lo que tiene que ser el paciente es aceptar que tiene un problema en su manera de comer que es obsesivo que es compulsivo que tiene ciertos trastornos podemos decir un trastorno no un trastorno alimentario sino un trastorno en la cuestión de no le gusta ver los resultados que miran en la báscula entonces es importante que el paciente primero acepte que tiene un problema con su manera de comer y empezar a incorporar importante empezar a incorporar conductas más saludables y dentro de estas conductas saludables es precisamente acudir con un profesional de la salud solamente un profesional de la salud ya sea médico licenciado de nutrición o puede ser maestro nutrición puede tratar de manera multidisciplinaria lo que es una conducta dietante precisamente para dejar esa conducta tienes que tener otra conducta que en este caso sería una conducta más saludable y fomentando la comunicación la comunicación tanto entre el mismo paciente los familiares del paciente y con el médico levantar de alguna manera lo que es la autoestima por eso es que a veces este tipo de pacientes requieren de tratamiento o de asesoría psicológica para equilibrar las emociones y flexibilizar lo que es la conducta la conducta que tiene el paciente que ese paciente ya habíamos señalado que tiene características de ser o de tener ciertas características obsesivas obsesivas compulsivas en la cual el paciente se preocupa mucho por su figura y tiene en ocasiones una imagen distorsionada a pesar de que sea delgado a pesar que tenga un peso adecuado el paciente no se siente a gusto y por consiguiente siempre va a ser va a ser o se va a someter a este tipo de régimen o a estas dietas y antes de terminar vamos a mencionar a la persona que en este caso fue la ganadora de lo que es el reto de aceptar el reto en este caso sería el señor Jorge Medina que nos mandó un mensaje por whatsapp Jorge Medina tú eres el ganador de aceptas el reto por esta semana te invito que te comuniques a los teléfonos de oficina 36 32 90 11 36 32 90 11 Jorge Medina es la persona ganadora de aceptas el reto de 26 kilos 26 semanas o más y hay otra persona que se nos está comunicando con nosotros dice doctor Oscar buenos días a usted atienden a larga distancia estoy en Denver soy la señora Carla habíamos comentado precisamente otra persona que se estaba comunicando desde Dallas Texas que lo que hacemos es una valoración médica y nutricional y al hacer una valoración médica y nutricional determinados factores o causas del sobrepeso y la obesidad de tal forma que lo que hacemos es dar un tratamiento de tipo personalizado tipo personalizado para cada quien es decir para que un paciente tenga un régimen alimenticio no una dieta sino un régimen alimenticio una asesoría nutricional debe tener ciertas características y el paciente tiene que ser evaluado es por ello que no es recomendable que los pacientes se sometan a dietas que no son de manera profesional que no son dadas por un licenciado de nutrición o por un médico un médico con cierta especialidad o con cierta capacitación hacia lo que es la nutrición o puede ser inclusive también un maestro en nutrición importante para que tenga una nutrición adecuada tiene que ser de manera profesional porque el profesional de la salud le va a determinar factores en los cuales en base a ello a esa valoración va a determinar si tiene probables causas secundarias o alguna complicación importante que hagan una evaluación una evaluación de manera profesional y con esta información muchísimas gracias por su atención soy el doctor Oscar Martínez y estamos acá la siguiente semana a la siguiente semana a la siguiente semana a la siguiente semana Gracias.